La situación en la región Junín es crítica. Las intensas lluvias que azotan diversas provincias de este departamento están dejando tragedia y devastación a su paso. Decenas de familias han quedado incomunicadas y otro gran número tendrán que ser reubicadas. La temporada de lluvias sufrió un incremento dramático en ese 2024. Descubramos más en la siguiente parada. Arquitecto, ¿cómo está? Bienvenido a Parada Huanca. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, lamentablemente estas últimas semanas hemos visto un incremento en las lluvias bastante fuerte. ¿A qué se debe esta situación? En realidad las lluvias que estamos teniendo en esta temporada son lluvias estacionarias donde año a año se presentan lluvias en todos los que es la región Junín, desde el mes de noviembre, diciembre, se extienden todo el mes de enero, febrero, marzo, donde alcanza su máximo pico de lo que son percentiles de lluvias acumuladas y va descendiendo todavía en el mes de abril, mayo. Entonces, en este momento tenemos lluvias estacionarias que se presentan con mayor, digamos, fuerza en los meses de febrero y marzo. Pero este año hemos tenido una variación bastante preocupante. Nosotros que, digamos, vivimos aquí dentro de lo que es el Valle del Mantaro, dentro de la región Junín, hace más de 30 años que no hemos visto que los ríos se hayan incrementado su caudal en toda la región Junín. En lo que es el Valle del Mantaro, fundamentalmente ha sido afectado lo que es nuestra provincia de Jauja. En Jauja ha habido un impacto muy fuerte donde hemos atendido solamente el último sábado a más de 195 personas a quienes se les ha dado lo que es alimento, abrigo, techo, enseres, menajes. Otro punto dentro del Valle del Mantaro ha sido la provincia de Concepción, donde también ahí hemos tenido impactos muy fuertes en el distrito de Quichua y Ingenio. Y otro punto importante que ha sido fuertemente afectado es justamente la cuenca del Kunas, afectando al distrito de Pilcomayo, Huamancaca Chico, el mismo distrito de Chupaca y los dos puentes, en este caso el puente sobre el río Kunas y lo que es el puente La Breña, que actualmente también está siendo afectado por la crecida del río Mantaro y del río Kunas. Hace unos días también se hizo viral imágenes grabadas del deslizamiento de tierra que trajo abajo varias casas en los alrededores del río Kunas, hecho que originó grandes pérdidas para los vecinos de la zona. Y ahora, por supuesto, nos encontramos con Doña Marcelina, que ha sufrido los estragos de ese cambio drástico climático. Lamentablemente ha perdido su hogar. ¿Cómo estás, señorito? De verdad, es una gran pena. Ahorita estoy alojado, ya no sé dónde ir, estoy en una familia alojada. ¿Qué puedo hacer? Estoy un poco tranquila, estoy con los nervios, estoy mal. Ya no puedo hacer nada porque prácticamente he perdido todo mi casa. Terreno también no hay, ni terreno. ¿Nos podría comentar un poco de lo sucedido? El día miércoles de la tarde estábamos ya desocupando ya. Cuando estaba viniendo poco a poco, la casa estaba cayéndose. Estaba rajándose poco a poco. Ya estoy, estamos trasladando las cosas, pero ya estaba oscuro ya. Viernes a las 4 de la mañana se cayó a mi casita. Vengo, no hay nada ahí a casa. Definitivamente, ¿quién pensaría estos estragos de la naturaleza? Pensaba porque era lejos, casi 40 metros al río era la casa, porque en la puerta todavía paraban dos, tres carros todavía y después todavía más otro espacio para los carros que están dando la vuelta y pasaban carros grandes, camiones, combis, todo para abajo. Era carretera para abajo. Es que este año las lluvias han sido demasiado fuertes. Solamente en esta zona son ocho familias que han sido fuertemente afectadas porque las viviendas han sido totalmente destruidas. Sin embargo, nosotros hemos hecho dos albergues para 16 familias, de tal manera que estas familias puedan evacuar hasta que el nivel del río baje. Algo bastante preocupante también es que hemos notado que muchos de estos domicilios, hogares, están casi al borde del río, ¿no? Es algo que no se debió dar. Sí, lastimosamente este es un problema que tiene una responsabilidad compartida, ¿no? responsabilidad compartida porque, en primer lugar, hay responsabilidad del propietario que realiza su construcción, su vivienda dentro de la faja marginal. Y por otra parte hay responsabilidad de la autoridad local que en su momento no supo fiscalizar, demoler o no permitir el asentamiento de estas viviendas en zonas de alto riesgo. Y eso es lo que ha generado que varias viviendas hayan colapsado en estos últimos días. Yo, al menos como pilcomaína, me siento triste todavía de las casas que se han ido. He visto caer. La única casa que no se ha filmado es esta de acá, que era de dos pisos y de un piso. Y la otra sí, de día, han sido todo, ¿no? Usted como vecina en general, ¿no? De nuestra región, del Valle del Mantaro, ¿qué le podría decir, ¿no? A todos nuestros hermanos que se han visto afectados por estas lluvias. La verdad es que tenemos un Dios que sí se va a solucionar. Dios va a querer que nos solucionemos. Yo también he estado desesperada. Pienso que ellos están peor que yo de los que hayan perdido. Pero fuerza, hermanos, lo material se encuentra. La misma problemática afronta la provincia de Concepción, donde el río Achamayo presenta un caudal peligrosamente cargado, que ya ha afectado negocios, restaurantes, hogares. De igual forma, se vienen llevando a cabo trabajos de limpieza para reducir el caudal y evitar mayores siniestros. Ahora, ¿qué estrategias se están implementando para tratar de combatir los estragos de la naturaleza? Ahorita son dos momentos, ¿no? Uno es la respuesta y otro es el tema de la rehabilitación. En este momento, esta es una emergencia que aún está en desarrollo, porque hay viviendas que todavía están expuestas a lo que podría ser la crecida de Río Cunas. Para lo cual, nosotros, desde el primer momento, al llamado del alcalde distrital, hemos traído una excavadora 350 en convenio con el Ministerio de Vivienda Programa Nuestras Ciudades. Una excavadora 350 que está realizando lo que es la descolmatación y la protección de río. Hemos traído ocho volquetes. Ocho volquetes que van a traer 24 cubos de roca para hacer un enrocado en toda esta parte y con esto no permitir que siga erosionando el suelo y producto de ello pueda llevarse las viviendas, ¿no? ¿Qué recomendaciones finales le podría dar a toda la población que quizás se encuentra viviendo cerca de los ríos, a estas precipitaciones bastante complicadas? Antes de comprar un terreno, antes de construir una vivienda, vayamos a las áreas de desarrollo urbano de nuestras municipalidades, que ellos tienen identificados cuáles son estas zonas de alto riesgo y no construir ni realizar ningún tipo de actividad en estas zonas. De lo contrario vamos a sufrir no solamente el desborde de ríos, sino también lo que podría ser el deslizamiento de masa, que igual podría ser un elemento totalmente destructivo de ocuparlo, construir en estos lugares. Diversas autoridades y pobladores vienen haciendo todo lo posible para contrarrestar los estrados de la naturaleza, nuestra solidaridad para los afectados y, por supuesto, evitemos construir en las riberas de los ríos. Lo acontecido en el río Cunas nos da una gran lección. No retemos a la naturaleza. Nos vemos en nuestra próxima parada.